pues bueno que tal amigos nos encontramos en el bulevar tamaulipas en un accidente que pues prácticamente estamos hablando pues la imprudencia la imprudencia por parte de de los de uno de los conductores uno de los conductores para empezar este pues bueno el automóvil el automovilista este el que maneja este chevy aparece como afectado está muy fuerte el golpe pero afortunadamente no hay personas lesionadas y el responsable es el es el vehículo gran cheroqui que también hay en su pantalla allá al fondo quiso dar vuelta en un en una en una zona donde hay línea línea continua situación que no puedes hacer de acuerdo a la información que nosotros tenemos ya lo que vimos verdad también esta gran cheroqui circula por los carriles centrales en sentido de norte de sur a norte perdón de sur a norte lo hace pero junto con otro 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 automovilista de una que maneja que manejaba también una misma en una misma camioneta y similar pero color verde que creo posiblemente pueda ser la que está ahí al fondo de la pantalla imprudentemente se cruzaron digamos desde lo que viene siendo los carriles de baja velocidad es decir vamos a hacer una comparación ven ese versa ese versa hagan cuenta que donde vienen esos versas en los carriles de baja velocidad se atraviesan completamente se vienen todo en diagonal agarran toda la diagonal y se le dice y se meten entre los vehículos que están estacionados si se meten a los vehículos que estaban estacionados en haciendo alto correspondiente o a alto momentáneo en el momento de que sucede esto pues viene el golpe cuando el el chevy circulaba en sentido también de 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 sur a norte pero por los carriles de alta velocidad esto así es así es el accidente la camioneta se atraviesa de lado a lado digamos de los carriles de baja velocidad se mete en diagonal lo hace también una camioneta casi de mismas características la como que la iba siguiendo lo hace en líneas continuas líneas que no debes de atravesar son líneas continuas y prácticamente les cierra el paso al vehículo que venía en alta velocidad es así a grandes rasgos los dos yo se mete así es a grandes rasgos este accidente que se da y que pues bueno como les decimos a veces nosotros como automovilistas no tenemos no guardamos las precauciones no no las leyes las normas que nos nos ejercen y que pues como les señalamos prácticamente estos vehículos este no debieron haber cruzado de esa forma porque están las líneas continuas no puedes hacerlo y pues bueno es así a grandes rasgos este percance vial que se registra en este ciudad victoria tanolipas hasta aquí nuestra información